pero dónde estamos muy buenas bienvenidos a pokémon esmeralda randomize es la última meta y así así que vamos a darle ya ya le vamos a dar duro al líder voy a ir con gaspar no no lvd levedeado o farmeado así que me puede dar tías que aportes y así que allá vamos este segmento de el campeón que no me descuerdo el nombre no acuerdo o no es decir vale pelipe pelipe fácil con psíquico voy a conseguir como te confuso esos hacks vale si tú subes lo que quieras porque te voy a dar con psíquico psíquico y ahí están muertos en pelipe sigamos a ver que me ha dicho usual o te hace como un psíquico que vamos lo aguanta que raro vale se recupera perfecta sino así no obligas a tu ordenador a utilizar su proporción hoy proporción o restura toro un hueso sí que me ha dolido va y se confunde perfecto y sería sí mismo un ps 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 psíquico de nuevo si se diera sí mismo vale dos veces quiere te quiere te quiere te si ahí está ahí está creo que estos son los hacks esto yo tengo muchos hacks el arco algo un psíquico de nuevo lo voy a pasar cámara rápida porque te adquiro para próxima serie evita de pasarlo toda cámara rápida vale este gimnasio que este gimnasio para se está hinchando más me cago en el somnífero más rápido que yo en serio canto son mí pero pero que es esto no la fiesta en serio o con ignóx y mientras son mífero son míferos de ave vale y no si vete a dominar vaya tan y en serio tenía una valla tan ya pero bueno mi casa me va a ser dormida verdad verdad bueno ha gasto su valla puño zombies ahora sí puño no no utilice y proporción perro para el puño sombra para el túnel se ha dormido go westly no no mierda este 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 pokemon me está haciendo claro tiene cada reserva y no me pasa por eso utiliza son míferos amigos amigos mi madre capaz te estás poniendo apuesta en este gimnasio yo no te digo nada pero bueno vale vale ha utilizado conversión 2 poco un buen sombra conversión 2 no le va a afectar nada de lo que le estoy haciendo no le va a afectar porque porque la convención evita que le afecte pero ahora no le va a afectar los ataques tipo psíquico vale conversión no va a afectar ahí está ahí está gaspar un fuerte aplauso para gaspar que sea chetado con este gimnasio y nunca mejor dicho ha subido un nivel pero bueno o la última medalla podría ser la liga ahora si me opongo a hacer las cámaras rápidas nos da tiempo a la liga pero creo que no hola ahora sí sí he ganado soy un maestro piquemos vale vamos a ir a la liga rápidamente la calle victoria y seguramente grave de seguido para la liga pero para me haré fuera de cámara no estoy preparado y lo digo totalmente serio no estoy preparado ni física ni mentalmente para la liga o sea esto es muy mal muy mal de nivel debería entrenar fuera de cámara si debería ni a qué nivel 40 y algo 40 y pico por ahí voy a chavar más referente tengo que farmear fuera de cámara tengo que mirar los niveles de la liga enseñarle metes etcétera porque creo que en la calle victoria me van a dar gracias por detrás de una manera súper épica vale mucho con este y así gana experiencia vale mucha madre mira tu papá míralo vale va con chuba vale furia sur debería de morir una piedra he dicho debería de morir me ha salido ahí todo fino tofis no vale siempre agregó agente a whatsapp yo no sé cómo las apaño es es callar y soy calladito pero tengo muchas amigas la liga está por por aquí yo digo que está por aquí no me acuerdo muy bien dónde estaba pero bueno cascada tengo no decime que si tengo cascada porque si no me voy a raya épicamente para la liga está mapa por aquí hasta al lado vamos es girando por aquí por donde me siente iba bien creo yo ni creas de doble jotas ni creas porque me pierdo porque me pierdo los no rímen pero los rímen me acuerdo dónde está todo vale está para que estaba aquí está por aquí lo listico ya estoy en ciudad colosal ya vale voy a hacer también contigo a ver que porque tiene un técnico de evoluciones se puede hacer un 1 esto una bomba lodo y ya está perfecto su experiencia y ahí estamos ciudad colosal ya me daría tiempo y la liga a lo mejor corto y farmeo fuera de cámara además te voy a tomar que puede que una iba a ser para recuérdida pero al final se creó en el tintero recuérdida pobrecito chugas lo siento tira respecto de mí poesito lo tío que mala gente que mala gente es que juega hace poco hace falta un poco mucho tipo agua a ver perfecto ay y nos curamos mira ahí está el tío este en el frente batalla sí ajá sí que voy a competir la liga y voy a ganar la noche tú lo sabes yo lo sé el igual no dicho y ya está no sé qué clase porque uno sale ni rora macho no me gusta el hembra el antur que no sé cómo se vive en tierra siguiente y un salto me ha salido sápte simontres y un lustro a ver otro había más ya sé que me gusta explorar y un tiro que pues podría capturarlo pero no ya tengo aquí por todo y un ya no es bueno bastante poco en esto por cierto para lo que queréis descargar y veces han rompido no es rando maisel lo tienes abajo en la descripción si se me olvida de siempre por favor que yo lo hago yo lo conté de inmediato vale veas con serio tío ya no se enfrentamos contra ti no pensaba que la final pues blasco blasco a que voy a perder a quito y que voy a perder en serio tío aquí todo el mundo tiene la culpa y crítico tío estoy muerto no no de verdad lo digo estoy muerto es no he farmeado ni serio me duerme me está un hijo de perra el hijo de perra me está durmiendo con mi equipo lol lol tío lol radio confuso bien que se confunda por favor se confunde seguir así mismo venga son web que venga venga que acepta desde el principio de la serie perfecto golpe crítico perfecto perfecto lo otro trío tío radio confuso por razón que no me lo falle no me lo falla no me lo falla ahí está ahí está los hacks ahí está que siguiera que siguiera justo voy aquí para que se suba la como era evasión si me vale vale ya está confuso golpe crítico no no está confuso ni de coña ni de coña está confuso vale que se vuelva a confundir por favor no creo que el de aquí es venga 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 algo 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 aquí está right grande perfecto para que se diera que se diera seguir así mismo perfecto perfecto no me falle los ataques y esa bomba huevo y bayern vale otra vez radio confuso no 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 si perfecto no no se llena chicos voy a morir aquí bajo un buceo de la técnica vestido no me está fallando todo el muñeco voy a perder estoy muerto y un poco me tipo planta mira las venenas envenenado muerto voy a perder aquí el equipo no le vele a no le veo y me pasa esto golpe aguántalo vale lo mata la el envenenamiento perfecto no y eso vale este para mí es fácil porque es tipo tierra que tienen de es que aquí creo que todos sus pokemon tiene para mí todos sus puntos porque puto de asco de huevo puto blanco en ser mira corta aquí corta aquí corta aquí corta aquí como me llamo todavía el jota y leveleo hasta el nivel 45 a todos estos ahora nos vemos porque se va a cagar se va a acordar de mí vale he vuelto y sí que sí el he peleado aquí lo veis cada uno los eleve leado hasta nivel 45 se va con se va a cagar la cuestión es ésta está en empezar con alfredo porque tiene canto así que vamos a darle como pierre está ahora dejo la serie aquí lo juro porque si no puedo pasar de blanco vale todo te río le enseñó cuchillada bueno lo aprendió porque siempre suele tener esa probabilidad de crítico parece que más vale me las me la suda me la suda se va a morir perfecto saca whisky eso es lo que yo pretendía ahora hoja aguda por cuatro debería de matarlo un golpe ahí está lo mata un golpe me han sacado te vea dos tríos no tonfa pero porque me saca tonfa es fácil porque es tipo tierra perfecto tonfa rática y vale contrato y que vamos con chum no rey diper de patada le intimidamos que eso está muy bien tipo y patada ha hecho una patada no sé por qué si se llama tipo patada será por algo deja si una de retrasado y que la cosa existe 3 de sá8 no ríen voy a morir ahora siguiente vale dos títulos ahí están dos tríos con un momento que sí que se iba a caer el disco duro ahí está vale dos ríos con lanzallamas da igual lo que me haga bailo de equipo que se suba el vacío y que se suba todo lo que quiera a ver si se despierta alfredo con suerte alfredo se valen me falla el golpe y que dicen putin que hay de me falla lo corte los retrasados estos dicen que no y tú también no vale recordemos que este todo se vio tiene él como era el nombre así el psíquico vale se hace daño así mismo fuerza pero por qué dejan de los golpes no me falla los golpes no me falla los putos golpes hostia me falla los golpes son retrasados mentales son retrasados mentales me falla los golpes bien 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 perfecto perfecto a ver voy a curarme voy a curarme porque el cabrón de beasco se subió elevación por eso me ha enseñado los golpes me acabo de dar cuenta ahora soy un genio o sea beasco uff ese si eso ha sido grasco la liga pokemon tiene que ser la hostia da igual bueno el repelente ha dejado ese efecto sí porque me puse otro para estar aquí formeando me puse otro para subir por aquí vale 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 ahora sí que sí estamos listo vamos bueno bien vale vale ahora tiene que ser más fácil de calle victoria es que eso también no es cambio pero está ni me hubo un nivel cuento entonces la liga tiene que estar más nivel y tuyo yo creo todo estoy en serio tiene que esté yo aquí en los que estáis todo lleno de mente a ver tendríamos un poco más con destellos lo siento tico pero para hacer hacer la liga porque es una oscura quien tenía este yo sumar no o básicamente no cogí porque soy el retrasado pero para mí sí que lo cogí mira flash vale voy a buscar otro porque aunque se potizarlo y lo dejan por y ahora que es el primer pokemon que cogimos nuestro primer pokemon en ojo ojo como a pasar el tiempo lo voy a dejar por lo voy a dejar por chuba sí por chuba a mi momente vamos a dejarlo por aquí porque sé que chuba no me va a hacer falta hoy esperas y si hay sur sí a es que cada uno cumple una obligación es tú que no tiene movimiento lo siento crobat pero te quedas por aquí porque aquí no sé no sé a ver sara sí vale se los dejamos eliminamos por esto y así que nos vamos ahora sí que sí a la liga muy bien muy bien voy a ver con tu que hasta ahí en peor no me ha ganado bueno por primera vez me ha ganado y la mía eh hay que reconocerlo porque estaba mal de nivel por eso eh esa es mi nueva excusa si menos que no dejé a chuba porque iba a ser necesario porque creo que chuba tiene todas las mt a vida y por haber perdona chico el corte pero es que se me acaba de parar la grabación no sé no sé por qué fue un pantallazo en el visor uff y se me paró así que si sigamos nos quedaban cinco minutos lo comprobé en el tiempo así que vamos a hablar a tal venga ya golpe en serio keyboard charles al primero me saca un poco de tipo agua de tipo eléctrico y todos los tipos ha habido y por existir perfecto a estos muertos perfecto a ver si me paso ya la liga pokémon en serio no me dice meterte mierda porque no la voy a utilizar no sé por dónde hay que ir sinceramente yo el tío bueno este sí me paraliza en serio en serio es en serio este es el peor capítulo con más mala suerte del mundo y lo retira y lo retira hijo de puta este me puso a parálisis para irse pues toma ella cuando me quita no y se motiza el restauratorio en un slowpoke de mierda que hayas tú para que quise un slowpoke y no se aparece ni una vez yo opciones y otro vuelve a cambiarlo si tiene el huevo y no lo cambia y no lo cambia 26 líquido con churro ring y su tip repatada a ver no mira me vais a fallar ya con esto es la broma este es el peor capítulo de pokemon esmeralda randomizer es el puto peor capítulo y encima yo que me confundo y falla este ataque no llegó el tipo de agua aguda y no me lo falla a ver se venen a perfecto perfecto muere tele y quitó un dm dios puto capítulo de hoy veis yo ya sabía que necesitaba ser a él cascada por favor muchas gracias señor no voy a coger el objeto en un vídeo no me bajaba es no me bajaba el 3 el esto el personaje vale que hay tili son las llamas más no en serio por favor no 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 todo menos ese sentido me tuve que sientas contigo en lo que una energía en el en el penúltimo gimnasio que poco nada dicho a que en gas vale a este sencillo con gaspar mismamente si o me hace un daño mira toma en migas pared es una réplica en la psíquico no no lo sabíamos pero bueno el día que sí bueno por el puente no una batalla ro doble no tío voy a recuperar vida os habéis dado cuenta que nunca hemos compiado superposión y proporciones a lo largo de esto que curioso es vale nos queda un poco minutos dos minutos o así más o menos porque se paró la grabación vale en serio y yo basara no vale vamos a cambiar los pocos con jesús a menos más y no para este porque porque no le hago una jugura no lo sé vale se muere pince y confirmamos confirmó que sean murió pince ahora se irá subiendo los niveles como un loco vale la silla para este y una hoja aguda para este perfecto para realizar también no vale más nason todo esto para ti vale se me duerme me duerme hoy ese capítulo de 2000 me dice que hoy hoy no estoy relajado ya me llaman matar parte porque hemos gasto me gana es que dios esté errando lo va a ser difícil y por cómo le platino la próxima serie aún va a ser más difícil vamos a recuperar vida vamos a recuperar vivos vidas porque estos cabrones uno durmiendo una posición en serio una mierda de poción me da un antiparalizador ni nada una m de poción vale sí creo que he dado la vuelta con un retrasado mental vale por aquí no hemos echado eso estoy seguro vale ahora mismo cuando termine con triste o dejan por aquí vale este es fácil este con vuelo le ves lo debería de matar en serio y el disco no estoy teniendo una suerte o pida os ha olvidado olvidado no 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 olvidado no estoy teniendo nada de buena suerte este es el peor capítulo del mundo los capítulos bajos mira esto se utiliza ya en vgc bueno en competitivos está útil porque un paraízar o tipo que un paraízar con los guerreros y si dios y tiene impactos no solamente eso es retiraron muchos entrenadores juntos entidadores como tenga este canto un cual yo también de que yo sé que me estoy poniendo no signos indicado en su vida vale que lo falle que lo falle no lo resuelve cabrón es que vosotros lo veis normal lo veis normal lo veis normal esto esto ya me está quedo voy a meter que dos sitios y no miras o tiene ataque dobé perfecto exacto vale salto de vale y lo mato y lo mato menos mal esto no es ni medio normal así que lo voy a ir dejando por aquí chico ya sé que dejan un tibán y por sólo inmediato es mucho que nos vemos más tarde con los 30 minutos de mayor a más y esto ha sido todo y hasta ote a dios fui que voy a reventarlo que algo a la máquina que me randomiza este segmento de por favor